Ya, estamos listos y dispuestos para comenzar nuestro programa en el día de hoy. Les digo, el tiro a la temperatura porque qué día más extraño el de hoy, ¿o no? Lo había advertido Eduardo Sáez, hay 15 grados a esta hora en Santiago, pero tuvimos de todo, la mañana con llovizna, después frío intenso, claros de sol y a esta hora tenemos una temperatura más bien agradable, podríamos decir 15 grados en la región metropolitana. Vamos inmediatamente con Rita Díaz que está en la estación Pedro de Valdivia del metro de Santiago para contarnos si se ha restablecido el servicio o no en este tramo de la línea 1 y, por supuesto, saber también qué es lo que se espera para las horas de la tarde, cuáles son las medidas de contingencia también. Rita, buenas tardes. ¿Qué tal, Karin? Muy buenas tardes. Claro, lo informó Metro a través de su cuenta de Twitter que se restablecía el servicio en la estación Pedro de Valdivia, pero minutos antes también había informado que se interrumpía el servicio sin detención de trenes por justamente estudiantes al interior, lo mismo que ha estado sucediendo en otras estaciones. Estuvimos con el equipo también recorriendo todo lo que implica el eje de Avenida Providencia. Tranquilo se observa todo a esta hora, por ejemplo, a la salida del Liceo 7, que está justamente en este sector. Pedro de Valdivia restableció su servicio, pero como te comentaba, Metro va informando a través de su cuenta de Twitter las estaciones que van cerrando por contingencia. De momento, ellos han ido informando, por ejemplo, que Estación Central se restablece, continúa cerrado, por ejemplo, Santa Isabel. La Línea 5 en particular tiene varias estaciones que no están habilitadas, Cari, y eso es de momento lo que puede hacer Metro, ir informando básicamente qué es lo que va pasando para que las personas no se acerquen a esas estaciones y busquen otra alternativa de desplazamiento, porque efectivamente lo que va sucediendo es que estos episodios suceden muy rápidos. Los estudiantes que saltan los torniquetes y llegan hasta los andenes interrumpen el tránsito del Metro para, por supuesto, la precaución, el cuidado de estos estudiantes y también de los pasajeros. Se evita que pase, ¿verdad?, el tren por ese sector y es por eso que se interrumpe el servicio. Metro, en ese sentido, no puede hacer mucho más tampoco. Evidentemente, si esto se agrava, se solicita la ayuda de carabineros, pero se ha reportado por parte de la Policía Uniformada que no se han registrado detenidos por ninguna de estas situaciones en las distintas estaciones hasta el momento. Claro, y recordemos, Rita, que ayer también se vivió una situación similar en las estaciones de Metro, pero durante la mañana, cuando se inició esta movilización de un grupo de centros de alumnos del sector de Providencia que marcharon posteriormente en dirección a la moneda justo cuando iba a ser el cambio de gabinete. Bueno, antes de eso, ya se habían saltado algunos torniquetes en la estación Los Leones en otras estaciones de la línea 1 del Metro y, por lo tanto, esto se ha reiterado durante esta jornada. Vamos ahora también a saludar a César Fuenzalida, que está en la estación Santa Isabel del Metro, para contarnos en qué condición permanece y si es que se ve algún tipo de convocatoria también en los alrededores de la estación Santa Isabel. César, buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Estamos chequeando información en el minuto también de acuerdo a la cuenta oficial de Twitter de Metro. Ellos informan, como decías tú, hace escasamente siete minutos, diez minutos, no más que eso. Desde este momento se restablece el servicio en el tramo que estaba interrumpido. La línea 5, advertencia, Santa Isabel se mantiene cerrada y sin detención de trenes. Le vamos a pedir a Álvaro Riquelme que te muestre justamente que se ve que está operativa la línea. De todas formas, en este lugar, en este minuto, no hay posibilidad de acceso al Metro Santa Isabel. No se ve manifestación en el exterior para ser justos, pero la información oficial de Metro dice que está toda operativa. Sin embargo, se mantiene, como te digo, al menos este acceso de la estación Santa Isabel completamente cerrada según la actualización de este instante. Hay público que llega que tampoco entiende a qué se debe esta situación. Justamente se ve, como lo están revisando junto a Rita también, lo que ha sucedido esta mañana, ¿no? En la jornada que llevamos a este momento, manifestaciones que han sido estudiantiles en su minuto también. Y es por eso que ya al parecer, según los videos que han circulado por redes sociales, han llegado a ocupar sectores de las líneas de Metro y de las estaciones en particular, ¿no? En este caso, Santa Isabel. Y también pasó en algunos tramos de la línea 1 y de la línea 2. En la línea 2 nosotros veníamos circulando desde el Metro Santa Ana, que estaba cerrado por uno de sus accesos, pero el otro estaba completamente disponible para actualizar también esa información. Desde Metro tratamos de conversar con quien estaba a cargo de esa estación. Fue imposible y tuvimos que movernos rápidamente a esta estación, que es la que efectivamente sigue cerrada aquí en la línea 5. Claro, parte de lo que estamos viendo. Y se sabe, César, cómo finalmente se restablece el funcionamiento de las estaciones, cómo se está logrando sacar a los estudiantes que están obstaculizando los andenes y también las vías del Metro, porque veíamos recién esta imagen, ahí están. Estaban muchos de ellos sentados con los pies colgando hacia la línea. Y por lo tanto, esto ocurrió en la estación Santa Ana, en la situación es bien riesgosa también, ¿no? Claro, una situación que se ve justamente como están revisando en los videos, cariño, situación de riesgo, pero desconocemos la información oficial de cómo han podido sacar a sus estudiantes si es que los sacaron de ese lugar. Acá en el sector donde estamos ubicados nosotros, no hay manifestaciones estudiantiles en este momento. Hay personas que quieren tomar el Metro, de distintas edades, sin duda alguna, pero no hay una manifestación puntual donde uno vea que efectivamente hay una movilización que pueda convergir en el interior del Metro porque está cerrada esta estación Santisabel donde estamos ubicados. Hay personas mayores, menores de edad, todos que están esperando utilizar el Metro, pero lamentablemente en este acceso no es posible. De todas formas, la información que está acá, que es los paneles, digamos, las pantallas que pone Metro en todas sus estaciones, informe que está operativa todas las líneas. Hay que corregir aquello porque Santisabel, que es parte de la línea 5, no está operativa en especial, sobre todo a las personas que no ocupan redes sociales. Nosotros lo estamos actualizando porque vemos la cuenta de Twitter de Metro, que se actualiza cada segundo, pero quienes no tienen acceso a ese tipo de redes sociales se tienen que informar a través de nosotros y ahí aprovechamos de contarles que Santisabel no está disponible. Ni por este acceso, que es el acceso de mayor convergencia de ciudadanos, ni tampoco por el del frente, que queda más en la vereda oriente. Tampoco está disponible ese acceso del Metro Santisabel. Se desconoce hasta el minuto cómo logran sacar a estos estudiantes, pero al parecer responderían, y digo responderían porque no tengo yo en mi poder, digamos, la información concreta y correcta de aquello, pero responderían, insisto, a un llamado que se hizo justamente para cortar algunas estaciones, llamado que tiene que ver también con las movilizaciones que veíamos ayer de manera pacífica desde esta operativa, digamos, de centros educativos del sector de Providencia. Claro. Ayer hubo una convocatoria, para ser justo, tampoco se quisieron referir mayormente al tema de los torniquetes, los estudiantes con los que pudimos conversar durante la tarde, pero sí durante esta jornada, ha habido llamados de organizaciones sociales a realizar una movilización, una movilización que implique saltarse los torniquetes y que, en la que llaman también a luchar. ¿Cuál sería el tema de fondo de las organizaciones sociales para hacer esta convocatoria? Sería que muchas de ellas, al igual que los estudiantes, y eso lo recalcaban ellos ayer, sienten que quedaron fuera de todo el proceso de propuesta de la nueva Constitución, sienten que quedaron fuera en términos de ser escuchados, de que algunas de las propuestas ciudadanas que surgieron de ahí no fueron acogidas y, por lo tanto, lo que están demandando hoy día es ser protagonistas o tener algún grado de participación en este nuevo proceso constituyente, en el proceso de continuidad del proceso constituyente. Eso es lo que demandan ellos con esta movilización, ¿no? De hecho, parte de las demandas que tenían los estudiantes, particularmente ayer hablamos con uno de los estudiantes del Liceo José Victorio Lastarra, que nos hablaba justamente que ellos sentían esta necesidad que quedó de manifiesto en el plebiscito inicial, donde la ciudadanía efectivamente apoyó un cambio en la Constitución, pero no estaba muy de acuerdo con el resultado del domingo pasado, donde gana finalmente la opción de que se mantenga la Constitución que fue originada en 1980 para una dictadura y que luego fue sometida a diversos cambios también en el proceso de los gobiernos democráticos. Claro, veamos las declaraciones del diputado Jorge Alessandri, quien hizo una denuncia en torno a este tema. Él recalcó que hay organizaciones sociales que están haciendo esta convocatoria. Escuchemos lo que dijo. Esta mañana de día miércoles, la mayoría de las estaciones de metro de la región metropolitana, imagino que también de otras regiones, aparecieron con sendos letreros llamando por una parte a una evasión masiva en el metro de estudiantes a la salida de las clases y también diciendo apruebo asamblea constituyente a refundar Chile. O sea, después del 62-38, siguen llamando a algunos a refundar Chile y otros a las evasiones masivas, quien convoca una serie de organizaciones y también el Partido Comunista Acción Proletaria. Primero decirle al gobierno que no se sorprende esta tarde si esto ocurre, porque los afiches ya están pegados. Bueno, esto generó también en el Congreso una fuerte controversia entre el diputado de Convergencia Social Gonzalo Vinter, quien se enfrentó con Jorge Alessandri y le reclamó por esta vinculación que hacía Jorge Alessandri con el Partido Comunista en torno a esta convocatoria. Así que esto también tuvo repercusiones que vamos a analizar más adelante, César. Claro, Karina, estoy haciendo gesto y estoy interrumpiendo lo que estamos conversando porque nos confirman que abrirían en este momento la estación. Vamos a pedirle a Álvaro que baje lentamente justamente para mostrar cómo se habilita nuevamente la estación Santisabel, que era la que estaba no disponible. De hecho, información actualizada atrás nos va a poder mostrar también Álvaro en la pantalla, que son las pantallas que ponen en la entrada de todas las estaciones. Explica nuevamente y corrige la información que mostrábamos hace minutos, ¿no? Que justamente esta estación está cerrada, que no está disponible por completo en la línea 5, por eso tiene el color amarillo como es distintivo. Y nos acaba de informar el personal de Metro que quizás en los próximos minutos van a abrir. Acá, insisto, no hay ánimo de manifestaciones. Las personas que están acá quieren utilizar el Metro simplemente, me imagino yo, que para movilizarse como el resto de los ciudadanos. Por ende, ellos salieron, no pudieron abrir en cámara porque no estaban autorizados, pero salieron a explicar que estaban evaluando si es que efectivamente podían abrir esta estación o no. Los trenes de la línea 5 están pasando, nos están deteniendo en esta estación. Eso es lo que hay que aclarar. Sigue en funcionamiento, pero en esta estación no hay detención de trenes ahora. De acuerdo a lo que estábamos recién también en las declaraciones, puede esto justamente ocurrir en cualquier minuto que haya una manifestación. Se abre una pequeña puerta y ya justamente hay posibilidad de que se acceda a la estación Santa Isabel, que es una estación que estuvo cerrada justamente por estas manifestaciones. No podemos adelantar si se van a ocurrir nuevamente manifestaciones o no, pero por lo menos en el minuto no hay ánimo de manifestación y entendemos que sí, hay estudiantes, nos vemos también con ropa distintiva de sus colegios, pero no en ánimo de manifestación, sino que al parecer simplemente en ánimo de movilizarse. Claro, y ya se está restableciendo entonces el normal funcionamiento de la estación, pero recordamos a toda la gente que nos está viendo que si va a utilizar el metro de Santiago es preferible que chequeen antes de salir si es que la línea está operativa, porque esto se ha producido durante toda la jornada, es decir, intervenciones en diferentes estaciones de metro, lo que ha obligado a suspender el servicio durante algunos minutos, así que es mejor chequear y tener esa información a la mano. Pero este no es el único hecho que se ha registrado César durante esta jornada, porque volvieron y a primera hora se registraron nuevas manifestaciones estudiantiles en el eje Alameda y están muy relacionadas con lo que mencionábamos, ¿no? Esta sensación que tienen los estudiantes, dicen ellos, de haber quedado afuera de todo el proceso constituyente y señalan que ellos fueron los que inicialmente hicieron la convocatoria a que Chile despertara, dicen en su lenguaje, ¿no es cierto?, y él a realizar una movilización social masiva. Sin embargo, sienten que en definitiva, cuando se establece el mecanismo para una propuesta de nueva constitución, las demandas quedaron fuera, las de ellos, y además el resto de las demandas no han sido satisfechas hasta ahora. ¿Es esa parte del descontento que supuestamente motiva estas movilizaciones que se realizaron hoy en la mañana? Claro, de hecho tiene que ver con ese descontento también y tiene que ver con esas manifestaciones que ayer lo conversábamos con parte, como decías tú, Karina, de los estudiantes de Liceo Emblemático, Instituto Nacional, Victorino Lastarra, lo conversamos previamente y semanas anteriores con Liceo de Aplicación también. Bien, solo quiero un poco interrumpir lo que estamos conversando porque Metro de Santiago a las 15.37, hace menos de 10 minutos, dice, las estaciones que permanecen cerradas debido a interrupciones generadas por estudiantes, ellos lo aclaran acá en su cuenta oficial de Twitter, son los héroes en la línea 1 y línea 2, recordemos que son la línea de combinación, habilitada solo para combinar, dice, vale decir, ambos accesos están cerrados pero estarían habilitados solo para combinar, y Santisabel, dice, línea 5, cerrada y sin detención de trenes, siguen informando, es la última actualización de la cuenta de Twitter de Metro, Santisabel efectivamente está parcialmente cerrada, podríamos ser justos, abrir una pequeña puerta que te mostraba Álvaro Riquel, me dijo recién en las imágenes, que permite el acceso de personas pero más bien controlado el acceso, eso imposibilita seguramente que entren manifestaciones de mayor cantidad de personas que pueden ocupar los andenes o los espacios que finalmente generan estas complicaciones de transporte, en la capital. Claro, ahora vamos a revisar lo que pasó durante esta mañana fuera del Instituto Nacional, porque como decíamos, se registraron nuevas movilizaciones, esas movilizaciones se cruzan con las demandas particulares que tiene el Instituto Nacional, estábamos nombrando los motivos generales por los que se han movilizado el resto de los establecimientos, ayer fue una muestra con los de la Comuna de Providencia, y esto se cruza también con las demandas puntuales que tienen los estudiantes del Instituto Nacional, entre ellas, infraestructura, profesores más responsables, no sé en qué término se puede acotar eso, y que no pierdan clases cuando faltan los docentes, dicen ellos. Además se quejaron de la calidad de la comida que entrega la Junaeb, que es una demanda que ha estado de manera permanente, y ellos acusan que a pesar de que la alcaldesa, Iracy Hassler, ha hecho compromisos con profesores y profesionales del colegio, las autoridades no estarían respetando esos acuerdos. Así que la crítica en particular de los alumnos del Instituto Nacional está dirigida contra la directiva, principalmente en este momento. Claro, hay una crítica sobre todo con las autoridades comunales respecto en Providencia, como en Santiago. En Santiago ha sonado mayormente porque está el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional, también Barros Borgoño, digamos, que son, y Barros Arana también, que son establecimientos que tienen alta capacidad de movilización de sus estudiantes. Lo complejo de esta situación es que efectivamente pueden en cualquier minuto volver a interrumpirse, en este caso, las estaciones de metro. De hecho, escuchábamos una de las radios de equipos de metro mientras pasaban por el lado de nosotros y hablaban de que hay estudiantes detenidos sentados en los andenes. Vamos a precisar en qué estación. El nuevo tuit de metro, actualizado en este minuto, hace dos minutos, dice que Santa Isabel Línea 5 se encuentra normalizada, sus accesos se encuentran disponibles, y estación con detención de trenes. Disponibles, pero con esta medida, le vamos a pedir a Álvaro que te muestre, disponibles con el acceso limitado a solo una pequeña puerta. Claro. Y me confirman justamente que la estación Santa Lucía estaría cerrada, me confirma nuestro productor, que estarían también actualizando aquello, ¿no? El acceso de esta estación de metro es limitado. Entendemos que puede ser para evitar acceso de manifestación o algo así. Bueno, no estamos, Karina, para ser justos, lo estamos mirando con personal de metro, ellos no pueden hablar en cámara, pero me están tratando de corregir información, me dicen que Santa Lucía, entienden ellos que está habilitado. Lo vamos a estar chequeando en los próximos minutos también. Lo que pasa es que, mira, a ver si podemos volver al tuit. Ese tuit entiendo que fue a las 15.45, o sea, debería estar vigente. Claro. Por desórdenes generados por estudiantes, dice Metro de Santiago, Santa Lucía, línea 1, se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Hace dos minutos. Así que no creo que haya cambiado mucho la situación. Antes... Sí, no, no. Sí, antes ya se había informado de esa situación. Claro, como tú lo dices, y me corrigen también acá, y nos corrigen a la producción, parte del equipo, dice, estación habilitada con acceso restringido. Esa es la terminología, digamos, que se ocupa. O sea, estabilitada la estación, el acceso está claramente restringido, una pequeña puerta que se abre para que vaya entrando casi que a una persona, no acabe más de una persona por ese espacio. Y eso es lo que finalmente limitaría el acceso de manifestaciones o similares. Como dices tú, 15.45 por desórdenes generados por estudiantes, también aclaran nuevamente que son estudiantes, Santa Lucía, de la línea 1, se encuentra cerrada y sin detención de trenes. Aclaro de la línea 1, para los usuarios de Metro sabemos que Santa Lucía está en la línea 1, pero para quienes no acostumbran a usar la línea 1 y ocupen las otras líneas, el Metro Santa Lucía, que está ubicado en la línea 1, estaría también sin detención de trenes y cerrada. Vale decir, funciona el resto de la línea, pero no se está deteniendo en ese lugar justamente los trenes, particularmente porque hay manifestaciones en el sector de Santa Lucía. Que era lo mismo que pasaba con Santa Isabel antes de que abrieran, que estaba la estación cerrada, pero el Metro funcionaba por abajo y no se detenían los trenes. Es esa más o menos la modalidad que han adoptado ahora y yo creo que también convira a César a no interrumpir un tramo muy largo, teniendo conciencia con todo lo que sirve el Metro. Y claro, y podría apuntar, Karina, esta imagen, no sé si lo recordará nuestra audiencia, me parece que sí, pero esta imagen nos recuerda que nos transporta varios años atrás, un par de años por lo menos, octubre del 2019, cuando justamente el acceso al Metro, que también fue el que encendió la mecha, digamos, de este cambio, de este llamado estallido social, justamente permitía accesos, pero restringidos, porque entendieron que gran parte de los cambios o del afectar el resto de la comunicación en la capital era pasar justamente a los andenes, sentarse en los andenes, muchos de ellos sin violencia, para ser justos, sí con evasión, en eso también hay que aclararlo. Pero sin violencia. Y esto también se vio, esta imagen, ¿no? Pequeñas puertas que el acceso estuviera restringido, que estuviera operativo, pero muy restringido, eso también evitaba justamente que llegaran grandes manifestaciones. Puede pasar nomás, que hay personas que nos quedan mirando, pero puede pasar nomás, no hay problema. Bueno, puede servir de facilitador del Metro también, a esta hora. Puedes ayudar de facilitador. Estamos casi en eso. Estamos casi en facilitadores. Oye, el domingo hicimos el mismo trabajo, el domingo ayudábamos con las mesas, nos preguntaban los números, estuvimos haciendo mucha pega el domingo en el Nacional. Sí, pues, estábamos hace tanto rato ahí, ayudamos. Para sumar, seguramente esta imagen del acceso mayor cerrado y unas pequeñas puertas de acceso habilitadas, va a repetirse en muchas estaciones, quizás no solo por este día, quizás por varios días más, porque al menos ese es el llamado de las movilizaciones, ¿no? Que sea convocante y que sea masivo. Y lo otro es que el Metro requiere un funcionamiento tan preciso que basta solamente que una persona se sentara con los pies colgando hacia la vía del tren para que se detenga el servicio. Es imposible que siga funcionando en esas condiciones. Entonces, aunque sea una actitud de sentarse solamente ahí, como estamos viendo en las imágenes, igualmente genera alteración del servicio. Bueno, vamos a revisar y seguimos revisando lo que ocurrió esta mañana en torno al Instituto Nacional, donde se vivió un momento bien tenso, cuando un apoderado intentó dialogar con las personas que se estaban manifestando en ese lugar. Trató de generar alguna instancia, los emplazó también, reclamando por el grado de violencia que se estaba registrando en ese momento, pero él, lamentablemente, también fue agredido. Recibió el lanzamiento de bombas Molotov de vuelta y, por lo tanto, se complicó la situación mucho más, ¿no? Esto ya lo hemos visto, en todo caso, César, en otras oportunidades, donde hay personas que tratan de mediar para que no se alcance un grado tan exacerbado de violencia y, por lo tanto, tratan de buscar un punto medio, algún tipo de negociación, pero muchas veces sacan la peor parte. Claro, de hecho, lo vivió... Voy a recordar dos casos puntuales. Hace una semana lo vivió el hermano de nuestro presidente, Gabriel Boric, justamente por tratar de evitar que vándalos ocuparan las manifestaciones sociales para delinquir. Básicamente, querían romper una tienda de sándwich y entrar al interior para sacar cosas para quemar, básicamente, y hacer barricadas. También lo vivió él, recibió golpe, insulto, incluso lo robaron su teléfono móvil. Y ayer nosotros lo vivimos, y para ser justos, en medio del móvil lo veíamos en imágenes cuando estábamos casi cerrando la conversación. Conversamos primero con dirigentes estudiantiles que, muy amablemente, quizás al final de la conversación no tan agradados, digamos, con las dudas que uno le hace, justamente desde los cuestionamientos sociales también, ¿no? El tipo de violencia, por qué se genera eso, cómo llegan en ese camino. Pero alrededor de nosotros, no lo veíamos en cámara porque estaban detrás de nuestro camarógrafo en ese instante, había personas que claramente no tienen que ver con el movimiento estudiantil, que claramente por la edad no están en ningún establecimiento educativo. Y claramente su intencionalidad era o robar a quienes estábamos ahí en cámara, que casi le pasó ayer a nuestro camarógrafo, le intentaron sustraer el celular mientras estábamos en vivo, y adherido a eso, empujar a los estudiantes a actuar cosas que ellos no querían, que eran de maneras violentas con nosotros. Ellos les decían, cálmense, conversemos. Y ayer lo vivimos en terreno, digamos. Entonces, se nota que también es real que hay un grupo, quizás no un grupo determinado, pero hay personas que se cuelgan de estas manifestaciones para delinquir y para finalmente ensuciar procesos que socialmente han sumado mucho, pero que con estos actos delictivos siguen llamando la atención, ¿no? La utilización de bombas molotov, muchos de ellos también han sido parte de establecimientos, lo ha confirmado Carabineros, lo han confirmado los mismos estudiantes, mientras nosotros hemos conversado en vivo en otras ocasiones. Hay una situación que hay que conversar profundamente en cada establecimiento educativo. Es que es variado. Esto no tiene un solo grupo al que uno se lo puede atribuir. Está un grupo de estudiantes que se está movilizando por las causas puntuales que tiene el Instituto Nacional hace mucho tiempo, que tienen que ver más bien con infraestructura, críticas al modelo educativo y también contra la Junaed, y contra la calidad de la docencia que ellos reciben. Pero por otra parte está un grupo más extremo que también pertenece al establecimiento y que en un principio se decía que no pertenecían, pero lamentablemente cuando han sido detenidos algunos jóvenes con overoles blancos se ha comprobado que son estudiantes del establecimiento, en este caso del Instituto Nacional y también del Liceo de Aplicación, y se han abierto procesos de expulsión en contra de esos alumnos, porque está acreditado que son estudiantes. En ese caso, en esos casos donde han sido detenidos. Claro, y de hecho fuera de cámara, Karina, nosotros lo hemos conversado con parte de los estudiantes, muchos nos han dicho que han sido amedrentados para uno no conversar con nosotros, entendiendo que nosotros les damos la posibilidad de conversar a todos, o sea, hace menos de un mes nos tiraron un piedrazo tratando de conversar con una persona que claramente no quería conversar, y lo vimos en vivo también. Pero anexo a eso, hay posibilidades de conversar, y ellos nos han comentado fuera de cámara, particularmente en Barrojarana también, también en el Liceo de Aplicación, que han sido amedrentados por personas que dentro del establecimiento están armando artefactos explosivos, utilizan establecimientos externos para hacer lo mismo. Esa mixtura de personas lamentablemente ha ensuciado el movimiento social y sobre todo el movimiento estudiante. Claro, y también se cuelan ahí los que buscan solamente cometer un delito, como es el robo, como es agredir a alguien, como le ocurrió al hermano de Gabriel Boric, que mientras le pegaban, le metían las manos al bolsillo y eso era directamente para robar, no hay que ponerle otro apellido. Ahora, vamos a escuchar declaraciones de este apoderado, que hoy día intentó buscar una vía de diálogo, y que le molestó el grado de violencia que había en ese lugar, y que lamentablemente también fue agredido. Escuchemos lo que dijo. Cuando tú tienes hijos y sobrinos, tú ves un porvenir, un progreso, una educación buena y calidad, y estoy plenamente de acuerdo a la demanda social que hay que mejorar la educación en este país. Ese no es el problema. El problema es que cuando te escondes, echas de una máscara, una molotov, y no das cara, no se consigue nada. Me tiraron al molotov, me tiraron piedra, pero no importa, yo necesitaba que mi hijo saliera de acá. Yo hoy día le pongo punto final a esto. Saco a mi hijo de este colegio, porque es un colegio lindo, emblemático, soy ex alumno de la licencia de aplicación, soy emblemático también, y salí de aquí, de este colegio, pero esto ya veo que ya no da más. La educación la tienen secuestrada. El señor presidente Gabriel Fórez, que yo voté por él, tiene que dar un corte final a esto. Esto ya no puede continuar, no puede hacer que esto sea manejado por un grupo de personas, un grupo vandálico de personas. Esto ya no puede seguir. Bueno, aquí está el tema que planteábamos ayer, y qué tanto enojo le genera a los estudiantes. Que tiene que ver con el control que establecen ciertos grupos vandálicos, como lo definió este apoderado, al interior de los colegios. Y es que tiene que generar preocupación. Nos imaginamos al interior de las comunidades, tal como le pasa a este señor que es apoderado. Yo me imagino que muchos apoderados están en la misma situación. ¿Quién quiere mandar a su hijo al colegio para que todos los días enfrente una posibilidad de riesgo de que lo agredan, de que le lancen una piedra, o que simplemente esté bajo amenaza para no decir quiénes son las personas que están encapuchadas y por otra parte para avalar y respaldar una movilización tan extrema como esa. Ya lo conversamos una vez, ¿te acuerdas? César, contigo estábamos en el Internado Nacional Barros Arana, cuando los mismos profesores contaron que las personas encapuchadas pasaban por la sala, los alumnos que son de mayores cursos, sacando alumnos más chicos y persuadiéndolos de que fueran a manifestarse con ellos afuera, a la calle, bajo amenaza. Entonces, esa es la preocupación. Y aquí, ayer se hablaba de que los medios de comunicación criminalizan las movilizaciones. Y yo me pregunto, ¿quién criminaliza? ¿Son los que cometen actos de violencia o son los medios de comunicación que resaltan esa actitud, ponen el acento ahí y están haciendo un llamado a atención hace rato diciendo, ojo con esto, con lo que está pasando en las comunidades estudiantiles? Claro. De hecho, Karina, solo para sumar a esta conversación, recordemos que constantemente cuando hablamos con los estudiantes, representantes de ellos, primero, son mayores de edad, segundo, si no son mayores de edad, tenemos la autorización de sus padres, y tercero, cuando hablamos con ellos, lo primero que les preguntamos es explíquenos sus demandas. Lo hemos hecho desde el principio, cuando el Instituto Nacional tenía afuera sus demandas pegadas, cuando les hizo aplicación no estuvo bajo la lluvia, explicando por qué se sentían mal justamente en ese establecimiento, almorzando un huevo con una pera, de eso de colación, lo teníamos claro. Pero cuando nosotros les preguntamos en qué momento esto se escuda para generar bombas incendiarias, se molestan, y ahí también la conversación empieza a tomar otro tono, lamentablemente. Entiendo que tenemos un apoderado para conversar, Karina. Claro, del Liceo de Aplicación, de este mismo colegio emblemático, Liceo emblemático al que pertenecía el apoderado con que recién estábamos conversando. Le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde en Contigo en Directo. Muchas gracias por conversar sobre este tema, porque entendemos que es un tema de interés para esta comunidad puntual, pero también para la realidad que están viviendo muchos Liceos emblemáticos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Karina. Sí, en verdad, yo quiero dar las gracias primero antes de abordar el tema. A ustedes principalmente, como contigo en directo, porque yo creo que, analizando un poco también los medios de comunicación, así como todo lo que pasa en la política en sí, creo que ustedes son el único programa que abre la posibilidad a que mostrar la realidad de lo que está pasando. Entonces, yo quiero hacer un pequeño llamado antes del tema al presidente de la República, a los ministros, que vean este programa. Que no vean el programa del domingo, donde se pelea la izquierda con la derecha, sino que vean estos programas que muestran la realidad de lo que está pasando. Lo que pasa con la educación hoy día es un tema súper grave. Yo soy apoderado del Liceo de Aplicación. Sí. Y es súper complejo, porque muchos alumnos están bajo temor, muchos apoderados están bajo temor. Y yo creo que llegó el momento en que, en verdad, tomemos las cartas nosotros, los papás, la sociedad civil completa, respecto a estos temas. Porque, sin duda alguna, el director, la última vez que yo vi un programa con ustedes donde hablamos de este tema, había alumnos que llamaban como a pedir la renuncia del rector, o la institución del rector. Pero el rector hoy día igual está atado de manos. Él no tiene facultad para abrir la mochila de los estudiantes y poder revisar. Y tenemos hechos concretos y fotografías concretas de que el liceo está siendo utilizado para preparar armas molotov, bombas molotov dentro del establecimiento. Y no es un problema tan solo del Liceo de Aplicación. Tú lo estabas diciendo recién que el Instituto Nacional pasó lo mismo, cuando tiraban desde los techos. Entonces, cuando ya comienza a pasar eso, yo creo que ya es hora de que se escuche también la voz de los directivos de los colegios. El director me comenta que están de brazos cruzados, que la DEM no les responde, los están dejando solos, y él no da abasto, y están sobrepasados. Entonces, él no puede, trasgredir esa norma de revisar la mochila, que sería lo correcto, porque están entrando los elementos para generar bombas incendiarias. Y genera mucha frustración de que un 0,5% de los alumnos, que no es la mayoría de los alumnos, se sientan con el derecho de pasar a llevar el derecho de los que sí quieren estudiar, y que ninguna autoridad tome carta en el asunto. Entonces, yo creo que ya es hora de que nosotros como papás podamos, en el fondo, levantar la voz, que saca mesas de trabajo con la sociedad, Karina, contigo, conmigo, con el vecino, que podamos mostrar nosotros, los papás y las personas de nuestro país. Esto que ustedes hacen, esto, esto es lo que está pasando, esta es la realidad. No la entrevista del domingo, no la entrevista de Prime, donde se pelean siempre izquierda y derecha, pero una pura votación. El gobierno actual también le falta conocimiento a la sociedad, porque cuando el presidente presenta el nuevo gabinete, los insta y los invita a recorrer la ciudad, a conocer los problemas, a ver lo que está pasando para poder dejar una mejor solución. Y yo creo que ahí está el problema. Necesitamos un gabinete que conozca el tema, que conozca lo que está pasando, porque no hay tiempo para conocerlo. El tiempo de ahora es para que actuemos en lo que está pasando, en general, en todo lo que está pasando. Entonces, claramente, lo frustrante y lo último, lo frustrante es que una población tan menor del liceo traspase la barrera. Hoy día mi hijo llegó al colegio a las 9 y cuarto de la mañana, o sea, a las 8 de la mañana, y a las 9 y cuarto lo mandaron para la casa. O sea, no alcanzó hasta ni una hora. Entonces, hay familias, en el colegio. Exacto, hay familias, y quizás, no creo que esté de más de siglo, hay familias que los alumnos van a almorzar al colegio, se alimentan en el establecimiento, y ellos no están pensando en eso, están pensando en su ideología, en su forma de pensar, y quedó claro con el previsito del domingo que la sociedad civil en general, el pueblo, que se le llama el pueblo, muchas veces mal utilizado el término, pero en verdad somos el pueblo. se nos congeló un poquito la conexión, vamos a tratar de restablecerla, porque es bien interesante lo que estaba planteando este apoderado del liceo de aplicación, lo hemos conversado en más de una oportunidad, las imágenes que ustedes estaban viendo corresponden a un registro que fue captado dentro de una sala, cuando se estaban preparando bombas Molotov, al interior de uno de los colegios emblemáticos, del Instituto Nacional, porque el polerón del niño lo dice, esta imagen fue captada al interior del establecimiento, y este es el grado de violencia también que reciben los niños más chicos, ese niño que está de espalda con el polerón no es un niño grande, no es un adolescente, y sin embargo tiene que estar supeditado a observar esto y a sentir prácticamente, porque tampoco puede oponerse, porque también están bajo presión, igual que la profesora que está en las imágenes, que es una, la profesora tiende a echarse un poco para atrás, y vemos que el nivel de elaboración de las bombas Molotov llega a ser ahí, delante de todo el mundo, uno tiende a creer que esto se hace escondido, que una acción como esta se comete a lo mejor tratando de que no los pillen, de que no sean sancionados, pero aquí no queda en evidencia que haya ningún temor, respecto de la elaboración de bombas Molotov. Vamos a seguir conversando con nuestro apoderado del Liceo Aplicación, que amablemente ha querido conversar con nosotros. Perdón, se me cayó la conexión. Ah, sí, 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 se pegó un poco la conexión. Hay varios temas de fondo, el tema número uno también es cómo están manejando los colegios emblemáticos este tipo de conductas, porque mucho se hace hincapié respecto de que existen protocolos y sanciones al interior de los colegios para poder frenar este tipo de conductas, pero eso está pasando en el Liceo Aplicación, hay estudiantes que hayan sido, por ejemplo, expulsados o sancionados por conductas violentas, por ejemplo. Hay procesos abiertos, pero eso también es un tema, porque muchas veces nosotros como sociedad en general confundimos los derechos con los deberes, y yo considero que, y muchos apoderados consideramos, digo que los derechos de una persona finalizan cuando traspasa llevar los derechos de otra persona. Sí, claro. Entonces, cuando no se está pensando en el derecho, si ponemos una correlación de unos 1.500 alumnos del Liceo Aplicación, tenemos quizás un grupo de 50, 60 personas que están generando estos desmanes, estos destrozos, que los mismos apoderados no entienden cómo pueden pedir mejoras si finalmente también están destrozando lo que se mejora. Entonces, hay como una inconsecuencia un poco respecto al relato. Y también yo creo que falta más participación de nosotros los papás, y ahí es donde, dentro de todas las reformas de la nueva constitución que pueda venir o no, tiene que haber un proceso de educación cívica, donde en el fondo se llame a enseñarle a nosotros, a nuestros hijos, de que se puede todo solucionar conversando, y que finalmente, y ¿sabes lo que, Karina?, lo que más me preocupa son los miedos. Hay muchos estudiantes que están con miedo a dar su opinión porque efectivamente son amenazados con funarlos. Nosotros, los apoderados, en la vez anterior cuando yo estuve con ustedes hablando de este mismo tema, antes de ir al aire, el equipo que estaba con ustedes ahí fue testigo de eso, trataban de impedir mi participación porque tenían miedo a que yo los criminalizara. Y yo defendí sus demandas porque son ciertas. Esas demandas que ellos expresan son ciertas y en el fondo hay una necesidad gigante de lo que está pasando, pero el Liceo igual está sobrepasado. Está sobrepasado porque tampoco tiene las capacidades de poder hacerlo y porque finalmente el director es eso, es un director que recibe instrucciones del sostenedor, que en este caso es la Municipalidad de Santiago, es la DEM. Y aquí hay un punto importante. Yo creo que también llegamos a un punto en que todo Chile, cuando sean las próximas elecciones municipales, pensemos en los que nos representan de verdad y dejemos de usar las alcaldías para trampolinas políticos porque finalmente al usar la alcaldía como un trampolín político y para darse a conocer popularmente y tener mayor participación ciudadana, quizás en el fondo no le importan las mejoras de la comuna porque no son personas que las están viviendo. Lo más probable es que sus hijos no estudien en esas comunas que representan y dicen llamar que trabajamos para los vecinos y vecinas cuando no son ni vecinos ni vecinas porque no viven en la comuna. Entonces cuando los municipios dejen de usarse como un trampolín político para llegar a un dictado para llegar a ser senador o para estar en la palestra del mundo una vez más político, esto va a empezar a cambiar pero es un trabajo súper importante y ustedes los medios también, por eso que tu programa es tan importante, Karine, cuando digo tu programa representa todo un equipo de libertad gigante y es muy importante porque si ustedes no nos prestan estas pantallas para que podamos expresar este pensamiento que no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha sino que con un Chile mejor es súper importante porque frustra también como persona que en las pantallas siempre estén los panelistas de izquierda y derecha y las personas como nosotros seamos invitados a un contacto en directo a través de este medio. Yo entiendo el contacto hoy día es súper distinto, yo lo hablo en los programas políticos los domingos y esas cosas. ¿Por qué no hacen un casting así como para The Voice y esas cosas donde escuchen lo que la gente tiene que decir y el mejor relato el mejor texto en votación lo pongan en pantalla y expresemos escuchar a nosotros a la sociedad ya no más izquierda y no más derecha. Mira, queremos seguir conversando sobre este tema porque es un tema súper interesante te invito a que te quiero agradecer primero que pudieras haber conversado con esta honestidad con nosotros y también agradecer que hayas entendido y yo entiendo que captaste muy bien lo que hemos querido hacer durante meses nosotros hemos tocado este tema durante meses y lo hemos tocado a fondo lo hemos tocado muy cortito yo también sufrí amenazas por parte de los estudiantes cuando yo vi ese contacto directo que te mencionaba adelante yo tengo en mi teléfono en mi whatsapp insultos insultos por parte de los papás entonces cuando tú te das cuenta que los papás avalan estos movimientos te pones a pensar ok, yo lo respeto pero no es posible que el 2% esté por sobre el 98 porque como se dice el liceo unido jamás debe ser vencido pero para eso necesitamos participación de los abogados que se retomen en el colegio que se acerquen que los sábados sean fin de semana donde se hagan encuentros de fútbol folclórico no conversatorio de cómo se hace la bomba porque eso no nos sigue ahora sí es hora queremos seguir conversando sobre este tema te queremos agradecer por haber estado con nosotros y te queremos invitar igual a la gente que nos está viendo a que se quede junto a nosotros porque vamos a estar conversando en los próximos minutos con el ministro de educación Marco Antonio Ávila le vamos a preguntar sobre este tema le vamos a preguntar sobre la crisis de los colegios emblemáticos en nuestro país entre otros muchos temas que abarca en este momento la cartera de educación así que vamos a volver con eso vamos a hacer una pequeña pausa comercial y por supuesto que agradecemos nuevamente haber estado con nosotros y nos quedamos muy atentos porque vamos a seguir tocando este tema vamos y volvemos vamos a regresar a esta hora con César Fuensalida que está en el Metro Universidad Católica para contarnos lo que está pasando en ese lugar César Estación cerrada Carina de hecho vamos a pedirle a Álvaro Requelme que te muestre justamente lo que ha sucedido en la jornada del día de hoy no estaciones que se van cerrando por manifestaciones estudiantiles como ha contado Metro esta estación está completamente cerrada le vamos a pedir a Álvaro que se acerque no hay una puerta pequeña disponible para los usuarios están todos acá esperando alguna explicación Metro a través de su cuenta oficial de Twitter informa que esta estación se encuentra cerrada y sin detención de trenes ¿por qué? por manifestaciones personas que se ponen en la vía no en la vía digamos ponen en riesgo su vida valga la redundancia sino que para evitar justamente la circulación de trenes la última actualización dice que por desorden generados por estudiantes Universidad de Chile Santa Lucía Universidad Católica y Baquedano se encuentran cerradas y sin detención de trenes aprovechamos de informarle a quienes están acá también esperando una esperando una respuesta y usuarios y usuarias acá que nos miran nosotros no teníamos idea nos dicen bueno le estamos informando completamente cerrada estas estaciones por manifestaciones estudiantiles carina vamos a seguir interrumpiéndote a lo largo de la jornada sin duda alguna porque seguramente van a seguir cerrando otras estaciones te actualizo nuevamente la información para que quede clara carina y no se preste para errores información oficial desórdenes generadas por estudiantes Universidad de Chile Santa Lucía Universidad Católica y Baquedano cerradas completamente sin detención de trenes perfecto ahí está entonces la información actualizada y vamos a seguir contigo César porque esto ha estado dinámico es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada muchas gracias gracias ¡Gracias!